Para encontrar retiros de yoga y spas, tienes varias opciones disponibles. Puedes buscar en línea en sitios web especializados en turismo de bienestar y retiros espirituales, como Book Yoga Retreats o Retreat Guru. Estos sitios ofrecen una amplia gama de opciones en diferentes países, adaptándose a varios presupuestos y preferencias personales. Además, las redes sociales y los blogs de viajes son una excelente fuente de recomendaciones personales y reseñas. Si prefieres una búsqueda más localizada, puedes consultar con estudios de yoga o centros de bienestar en tu área, ya que a menudo organizan o tienen información sobre retiros. Otra opción es visitar agencias de viajes especializadas en turismo de salud y bienestar, que pueden ofrecer paquetes personalizados. No olvides leer reseñas y comparar precios antes de tomar una decisión, y asegúrate de que el retiro o spa que elijas se alinee con tus necesidades específicas de yoga y bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!